Para que usted pueda ver las noticias como las quiere ver, de lunes a viernes, el equipo periodístico de Hora 13 Noticias está comprometido con el equilibrio informativo, la seriedad, originalidad y claridad, valores que siempre nos han acompañado, para que usted esté bien informado. Ahora, en sus dispositivos móviles, usted puede acceder a toda la información regional con Hora 13 Noticias. Encuéntrenos en las principales plataformas móviles Android y Apple. Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.